Interesante, aprenderlas. He leído en una entrevista que decías que parece que el que no sale en televisión no está trabajando en este mundillo. Sí, parece que sí. Entiendo que la televisión es, por un lado, muy satisfactoria también por la popularidad que a uno le otorga, pero por otro lado, claro, en el momento en que la dejas parece que una ya no existe. Sí, es como, oye, que es de ti y ya no trabajas y ya no te... Oye, pues sí, yo no paro de hacer cosas, claro. Pero es verdad, la tele pues es lo que más... lo que la gente, porque nos colamos en los hogares de la gente, claro. Y hoy en día también, como el cine es tan caro, pues la gente va poco. Y el teatro, pues a veces no llega, porque yo también he estado haciendo una obra de teatro en Madrid, pero hemos ido a alguna ciudad, pero por ejemplo a Vigo no sé si llegaremos a venir. A mí me encantaría, la verdad, pero no sé si será posible. Entonces, bueno, es difícil. La tele es lo que más... uno llega. Es lo que más da de comer también en estos tiempos tan complicados, ¿no? Sí. Lo que decimos, ¿no? De una serie, si engancha tres, cuatro, cinco temporadas, alguna que ha estado, pues, Hospital Central, que... ¿sigue Hospital Central? No, no, ya se acabó. No, yo creo que ya se acabó. Se acabó, creo. Es que uno ya... por ahí han pasado demasiados pacientes ya, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que da continuidad, ¿no? En este oficio también. Sí, sobre todo nómina. Yo nunca me había visto con una nómina. De repente era como, Dios, tengo una nómina. Sé que voy a cobrar el mes que viene. Esto es inaudito. Pero, bueno, yo creo que hoy en día todos estamos pendientes de alfileres y hay que hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Entonces, bueno, yo elegí este camino con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sufro mucho también, porque a veces me dan sí, pero me dan muchos nos. Y después de un sí tengo muchos nos. O sea que... Pues claro, el hecho de que uno tenga un nombre no implica que lleguen los papeles y lluevan las llamadas. O sea, que da mucho casting, me imagino. Hombre, yo sigo haciendo castings y muchísima gente que veis ahí en las series siguen haciendo castings. Claro que sí. A veces la gente se cree, bueno, tú ya estás. No, no, para nada. ¿Hay un star system español? Y si lo hay, ¿es muy grande, muy pequeñito, gente que no tal? O aquella persona, por no decir nombres, aquel actor o aquella actriz que pensamos, bueno, está seguro que está... Al final está en la cola contigo y dice, a lo mejor se lleva el papel, pero está mucho en la cola también haciendo el casting. Yo creo que también hay mucha idea idealizada de lo que es y lo que en realidad es. Eso, por supuesto. Y luego, bueno, sí hay una serie de personas que ahora están muy de moda también, pues porque se han sabido vender muy bien. Y, bueno, pero bueno, yo creo que es una profesión tan difícil. Igual estás ahora de moda dos años, pero el año que viene igual nadie te llama. O sea, esto nunca se sabe. O sea, que hay que seguir trabajando y seguir formándote y seguir haciendo cosas. Y, bueno, hay momentos más mejores, ¿no? Y hay momentos un poco más menores, que a uno le llaman menos, pero bueno. Y hay quien está tan de moda, tan de moda, tan de moda, que al final confunden al personaje con la persona y para el resto de su vida parece que es el personaje. También, también. Tampoco vamos a dar nombres. Es que a veces también, yo que sé, a veces aquí se valora mucho también ser la pareja de dicha persona o, no sé, valora muchas veces la vida personal de los actores, ¿no? Parece que si estás saliendo con tal persona ya, pues ya todo el mundo te llama para hacer público, todo el mundo te llama para una película, pero yo creo que el trabajo del actor es otra cosa. Pues bueno, no sé. Cada uno elige su carrera también y tiene su camino. O sea que, pero bueno, yo confío en el trabajo y en estar haciendo lo que me gusta y en seguir eso, mejorando y estar más, para estar cada vez más al servicio de la obra, más al servicio del personaje y para entretener a vosotros en vuestras casas. Bueno, hablando de la peli de La playa de los ahogados, que es de Gerardo Herrero, él ya ha estado por aquí rodando porque él hizo heroína en la ciudad y bueno, también por el salnés y tal y cual. Y estamos viviendo un momento un poco especial, porque yo no recuerdo el último rodaje, digamos, importante de una película en Vigo, hablabas tú de Los lunes al sol, desde entonces ha habido algunos rodajes de cortos, obviamente, de alguna película un poquito más pequeña, pero lo que viene siendo la industria española, si es que existe, ¿no? Pues eterno debate, si existe o no existe, pues no recuerdo un rodaje tal. Ahora estamos con La playa de los ahogados en Vigo y alrededores, El club de los incomprendidos también, basado en una de las novelas de Blue Jeans, este fenómeno de Teenagers, y hay por ahí el casting de una tercera película. ¡Qué maravilla! Es que la gente tiene que venir a rodar a Vigo, porque es que esos paisajes... Es que parece que ocurre todo en Madrid y no tiene por qué ocurrir. Y no tiene por qué, claro que no. Sí, buscar otras alternativas. Aparte yo creo que aquí la ciudad apoya mucho también los rodajes, ¿no? Debería, por lo menos. Se ha creado una Vigo Film Commission para, bueno, tú sabes en qué consiste, sí, sí, es una Vigo Film Commission para tratar de atraer proyectos y facilitar todo, ¿no? Pues fíjate, me parece estupendo. Y parece ser que está dando esos resultados. No, y aparte aquí tenemos una escuela donde la gente se está formando y hay que darle salida, ¿no? Hasta a toda esta gente que se están formando ahí. Entonces, joder, pues me parece cojonudo. Claro que sí. Y aparte que es que tiene unos paisajes maravillosos, tenemos de todo, montaña, playa, la ciudad es súper urbana. Bueno, a mí me gusta mucho, Vigo, tiene mucho encanto para el cine. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Así que nada, tengo ganas de ver esta del Club de los Incomprendidos. La dirige Carlos Sedes, que era uno de los directores también de Gran Hotel. Así que le tengo mucho cariño y es un grande, es un grande. Tienes que llamarle, estoy por aquí. Esta era toda la gente de teenagers, todos, o sea que ya me paso, ya me paso. Bueno, hombre. Por cierto que hay todas estas cosas, tú estás con la película, pero vas a rodar o estás rodando también un corto aquí en la ciudad, ¿no? Sí, aprovechando que estaba por aquí, me llamó Nicolás Domínguez, que es... Pérez. Y va a hacer, me propuso el corte, dije yo, bueno, él no sabía, yo no sé si él sabía que iba a estar por aquí, pero dije, bueno, pues fíjate, esta semana, ¿no? Esto fue igual como hace tres meses. Igual sí lo sabía, ¿eh? Igual sí lo sabía y aprovechó, dijo, ya que está aquí Marta. Igual sí, ¿no? Le voy a tirar los tejos, ¿sabes? Y nada, y a Nicolás lo conocía de mis prácticas en Televigo, ¿no? Cuando lo hice y nada, pues este fin de semana estamos de rodaje por aquí. ¿Y de qué va ese corto? Pues va de una cosa que a mí me entristece mucho, que es el desamor o eso parece, o alguna ruptura de pareja, que a ver si llega a ser ruptura o no. Pero a estas cosas, que a mí me da mucha pena, la verdad, cuando una pareja se rompe. No vas a ir más para disgustos, estás aquí en la hermana del que ha muerto ahogado y ahora te dejan. Hijo, de verdad, que esto no puede ser, menos mal que la vida mía me va muy bien, no me puedo quejar. Bueno, si quieres entramos en tu vida personal, no, ¿no? No, no, no sé la verdad. Bueno, hay otros que se dedican más a vender su vida personal que sus trabajos en televisión o en el cine, ¿no? Sí, creo que no es interesante, pero bueno, para mí sí, pero para los demás. Bueno, algún aspecto de tu vida sí, ¿no? Particular. Me refiero a tu oficina por el running. Ah, por ejemplo. Podemos hablar un poquito de eso porque además de actriz, por vocación y profesión, también, bueno, por interés de deporte o por vocación también, eres muy deportista, ¿no? Sí, me gusta mucho el deporte. Correr, el running, que está tan de moda, ¿no? Sí, bueno, correr yo llevo toda la vida corriendo. Yo corría aquí en el Celta, yo hacía vallas, entrenaba en las pistas de balaídos. Tengo ahí muchos compañeros, aun cuando vengo aquí aprovecho y me bajo por allí, me hago unas series. Aún el otro día estuve con mi entrenador, con Virgilio, y me hizo mucha ilusión verle y me estuvo cronometrando y todo. Y me dijo, oye, estás bien, ¿eh? Bueno, tengo un entrenador en Madrid que me ayuda y tal. Y sí, me encanta el deporte. Y bueno, ahora, pues un poco así por afición, pues me he hecho un blog que se llama Corre, nena, corre, que está ubicada en mi web, en martalarralde.com, que estoy en construcción y eso. Y bueno, pues me gusta un poco contar mis aventuras, pues lo que hago, bien sean de carreras o bien sean de otras cosas, pues de las cosas que yo hago, pues submarinismo, que también me gusta mucho, o wakeboard o windsurf o todo. Y entonces, bueno, pues lo cuento ahí y hay gente que le hace gracia. Mi idea es un poco motivar a la gente a moverse y a las chicas. Está muy de moda, ¿no? Incluso las chicas también en el running últimamente, ¿no? Es que bueno, yo creo que eso es que es necesario para el cuerpo, para el coco y para todo. Así que hay que moverse. Y bueno, mi idea era un poco eso, por contar mis experiencias, lo bien que me lo paso y lo bien que me sienta. Era Corre, nena, corre, si no me equivoco. Corre, nena, corre, sí, por la peli esta de Run, Lola, Run. Todo lo explico ahí en mi blog. Está muy vinculado entonces el cine con Corre, ¿no? Sí, bueno, a veces hago, de hecho, bueno, estoy todavía dándole forma al blog y pensando que igual puedo mezclar un poco, pues sí, mis aventuras en las carreras populares, pues también meterlo con, igual con la obra que he visto, cómo lo puedo unir de alguna manera, ¿no? Para enriquecerlo un poco más. Si puedo, no sé, estoy todavía dándole vueltas luego un poco. ¿Has corrido por aquí alguna vez la Big Bike, por ejemplo? Sí, claro, he hecho la Big Bike, sí, muy buen tiempo. Bueno, ya sé que tú me ganaste. No, no, no. Que a ti te gusta mucho correr. Bueno, sí, yo también corro un poquito, pero bueno. Bueno, pues está muy bien esa afición, que cada vez efectivamente hay muchísima más gente que se echa a la carretera a correr. Sí, hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte, está claro. Y esperemos que cada vez más gente también vaya al cine, ¿no? También. Porque esto hay que sostenerlo. Y al teatro. Es decir, tú parece que somos los últimos o los únicos que trabajamos por la moda al arte. Y por supuesto también al teatro, ¿no? Porque está el fenómeno de la piratería, que parece que todo es gratis sin esta vida. Dice, ¿por qué voy a pagar algo si lo puedo obtener gratis dándole a un clic, no? Pero eso implica una serie de consecuencias que no haya, lo que hablábamos antes, la industria española y tal y cual. Y al final, bueno, pues todo sea menos de lo que realmente debería ser. Hay que valorar, hay que valorar el trabajo. Supongo que la industria o el cine español está más que preocupado con este asunto. Me imagino, claro que sí. Pero claro, yo también lo entiendo, que la gente dice, es que yo no puedo ir al cine, no puedo, tengo dos hijos y es que cada vez que voy al cine me gasto 40 euros y no puede ser. O sea, que hay que, no sé, me parece que este fenómeno que hubo de bajar las entradas funcionó muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que hay que ayudar un poco a la gente también a moverse. La subida del IVA ha sido muy perjudicial también. La gente, pues con los sueldos que cobramos, ¿sabes? No podemos permitírnoslo. Yo no puedo permitirme ir al teatro una vez a la semana pagando 25 euros. Es que no puedo. Ni yo ni cualquier persona normal, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ayudar un poco a fomentar eso. Deberían ayudar. Y a ver si ayuda el fenómeno de Ocho apellidos vascos, que ha sido la película española con más recaudación en toda su historia, para que también rompamos un poquito ese tabú a veces, ¿no? De cine español, ¿ya qué va a pagar? No sé cuánta pasta por ir a ver una peli, pues ya me veo una de Hollywood que no sé qué, porque, hombre, cine español no. Que hay muy buenas pelis y ya no solo Ocho apellidos vascos, hay muchas buenas películas españolas también, ¿sabes? Y no sé, creo que hay de todo. Muchas veces no llegan a Vigo también, porque, claro, yo a veces veo la cartelera y veo, joder, es que está la misma peli en tres cines. ¿Cómo es esto? No, a veces las americanadas ahí ocupan todo. Es una pena, la verdad. El distribuidor, el distribuidor. Claro, por ejemplo, nuestra peli, la de todas las mujeres, que a mí me parece... Esa estuvo, ¿eh? Esa estuvo en Los Norte. Estuvo en Los Norte, pero en muy poco tiempo, y en Los Norte, que yo, desde luego, siempre que vengo al cine aquí voy a Los Norte, porque es el único cine donde me interesan un poco las pelis, porque las otras... Pero también ver una peli en versión original está difícil aquí, ¿o no? En Los Norte hay una de las sesiones, pero efectivamente muy poca cosa. Claro, entonces, claro, la gente dice, no, es que las letras y tal, pero uno se acostumbra a eso, y luego la película gana tanto también, pero bueno, no sé. Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista animando a la gente que una vez termine el rodaje y se monte y se estrene, obviamente, en La Playa de los Ocaos, se anime al cine y vaya a verla, porque es una peli rodada aquí en Vigo, y que, por cierto, si no me equivoco, igual tú lo sabes, se va a estrenar aquí. Pues no tengo ni idea, la verdad. Bueno, me parece que se va a estrenar aquí mundialmente en Vigo, por lo menos un preestreno o algo así. En todo caso, llegará a las carteleras de Vigo, esperemos, en La Playa de los Salgados, con Marta Larralde, y que la gente nos animemos, se anime y vaya a ver la peli, ¿no? Que para unas poquitas que se ruedan en Vigo. Yo creo que sí, que en Vigo van a ir a verla, seguro que sí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Marta, muchísimas gracias por haber acudido a la cita de localidad Vigo, muchísima suerte en este rodaje, en el corto de este fin de semana y en todos los que tengan por venir. ¿Tienes alguna cosita por ahí pendiente ya? Pues vengo en julio también, estaré rodando por Galicia, una peli con unos chicos de Lugo, que se llama Dogs, y nada, tengo muchas ganas. O sea, que estaré este verano por aquí. Muy bien, vemos que te da entonces fenomenal, fantástico. Sí, de momento bien. Pues que siga la suerte y que corras mucho. Eso, ahora me voy. Pero que no me ganes. Ya veremos la siguiente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en localidad Vigo y a ustedes también, como siempre, eso sí, al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana hasta entonces. Ya lo saben, sean felices. Gracias.